Ya estamos conectados. Esta semana ha comenzado la siembra de un cereal muy extremeño. Nuestros campos producen 215.000 toneladas al año y somos la segunda comunidad que más lo cultiva en España. Esta semana los agricultores miran más que nunca al cielo. Esto es para que la avioneta nos divise al otro señalero y a mí. Nosotros nos ponemos así con la banderola para indicarle al piloto la dirección que tiene que coger en línea recta, pasarse de uno a otro, para que la siembra sea más perfecta. ¿Qué tal Extremadura? ¿Cómo va el sábado? Hoy hemos inaugurado un nuevo mes, es 1 de junio, ya queda muy poquito para el verano. Y veis que vamos a hablar mucho hoy del arroz. Y también lo vamos a cocinar. César, Conexión Badajoz. Creo que ya tienes preparado ahí el menú Conexión Extremadura este fin de semana. César. Dime, dime Adrián. Ahí tienes. Me has pillado justamente escribiendo el menú, que ya fin de semana, pues claro, para que cocinar un poquito y comer, ¿no? Te presento el menú de Conexión Extremadura. De primero, tomate asado relleno de basmati, con arroz, con arroz basmati, pluma ibérica al toque de torta y nueces. Y ¿qué te parece, Adrián? Te propongo para terminar una crema catalana al café, con un pequeño toquecito de café. ¡Qué buena pinta! Pinta bien, ¿no? Sí, y tanto. Venga, pues en un ratito te lo cocino con Ramón. Hasta ahora. En un ratito nos lo cocinas. César, o José, o María, o Antonio, o Maribel, son nombres de extremeños. Pero, ¿cuál es el más común en nuestra comunidad? El Instituto Nacional de Estadística ha publicado que los nombres más comunes en España son María y Antonio. Pero, ¿y en Extremadura? Jesús ha salido a la calle para preguntarlo. ¿Os imagináis cuáles son? De nombres no es lo único de lo que vamos a hablar. Hoy veremos cómo todo un pueblo demuestra su solidaridad. El consistorio de Higuera de Vargas tiene una deuda que le impide pagar los servicios municipales. Los vecinos han decidido ayudar de forma altruista y se han puesto el mono de trabajo para limpiar y mantener el pueblo. Enseguida conocemos su historia. Desfilar junto a Mister Universo. Eso es a lo que aspiran estos modelos. El casting fue en el Corte Inglés de Badajoz. Solo os adelanto que uno de nuestros reporteros se presentó al casting. ¿Adivináis quién pudo ser? Y hoy muchos cacereños van a disfrutar de su feria. Ahora veremos también cómo fueron los preparativos de las casetas. Comida y, sobre todo, mucha, mucha fiesta. Antes os voy a recordar que estamos conectados a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y nuestro correo electrónico conexión arroba canalextremadura.es. Comienza Conexión Extremadura. Extremadura cuenta con 28.000 hectáreas cultivables de arroz. Y somos la segunda comunidad en España que más lo produce. Las vegas del Guadiana ya están cultivando. Y nuestro compañero César se ha levantado bien temprano, a las 5 de la mañana, para acompañar a los agricultores. Este año, más que nunca, el arroz llega desde el cielo. Hemos tenido que madrugar un poquito. Las calles, no sabemos quién las ponen, pero ustedes ponen casi el cielo. Sí, sí. Nosotros nos levantamos muchas veces cuando las calles todavía no están puestas. Normalmente a las 6 de la mañana estamos arriba. Y a las 7 menos cuarto, que ya empieza a clarear, pues entonces ya despegamos para ir cada uno a la pista donde empezamos a comenzar los trabajos. Bueno, el avión este carga 1.000 kilos. Lo que ocurre es que el arroz que sembramos está mojado. Entonces al estar mojado abulta mucho y más de 550, 600 kilos máximo no le caben en el depósito. ¿Cuántas variedades de arroz hay? Hay variedades y muchas. Y tipo hay dos nada más. El largo y el redondo. ¿Y cuál estamos cargando ahora? Ahora es el largo. ¿Y para qué se utiliza el arroz largo? El arroz largo para vaporizar, para el tema también de comida rápida principalmente. Y el redondo se precisa más para el tema de paella y un poco más especial que el largo. ¿O sea que podemos decir que el arroz de la España valenciana se saca de Extremadura? Pues yo creo que sí. Lo que en Valencia tiene la fama. Y es que nos compra luego el arroz que producimos nosotros casi nos compra la mayoría de ellos. Matías, ¿esto para qué es? Esto es para que la avioneta nos divise al otro señalero y a mí. O sea, nosotros nos ponemos así con la banderola para indicarle al piloto la dirección que tiene que coger en línea recta, pasarse de uno a otro, para que la siembra sea más perfecta. Y para cubrirse un poquito también, ¿no? Bueno, hombre, normalmente siempre utilizamos hacer esto para que no nos caiga el producto en la cabeza. Se supone, Matías, que con este sistema cae antes el grano, ¿verdad? Este, el grano, ¿dónde? En el agua y encima de nuestras cabezas ahora mismo. Sí, pero bueno, esto es normal. O sea, la avioneta lo suelta cuando va... Dos, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. En los doce, ¿verdad? Los doce pasos que tenemos que hacer para cada pasada de la avioneta. Pues viene ya casi, ¿eh? Pues toma, esa es la bandera. ¿Me la pasa? ¿Me quedo aquí? Sí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Perfecto, ¿eh? ¿Sabes? A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos cuidado, ¿no? ¡Ay! Ya ha pasado. Venga, ya ha pasado. ¿Cuánto cuesta esto de poner a un avión a sembrar? No sé, eso depende, depende, digamos, el del avión, porque depende cómo lo cueste el carburante también, unas veces no suben más, no suben menos, es variable el precio, trabajan normalmente por kilos, trabajan normalmente. Me ha dicho que va rápido, ¿eh? Coño, dímelo a mí. Hombre, es que es una ventaja muy grande, porque aquí tiene el avión, la pista al lado y no hace nada más que despegar y está tirando el grano. Es más rápido, con el avión, pues te has dado cuenta la cantidad de terreno que hemos sembrado, ¿no? Aparte de eso, es mucho más limpio, porque el suelo de la tabla no lo estropea, no lo... O sea, pero también se puede hacer con tractor y con la abonadora, con lo que se tira el abono, pues con eso también se puede sembrar arroz. Fernando, yo te digo que mucha experiencia. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Uf, más de 30. En el año 80 ya sembraba arroz en el amarisma del Guadalquivir, en Sevilla. Aún lo sigo haciendo, cuando termino de aquí voy para allá. Vamos al siguiente, ¿no? De acuerdo, César Rega. Hasta luego. Hasta luego, Fernando. Qué rico y qué buena pinta tiene el arroz extremeño, aunque las previsiones este año son a la baja. Se prevé que se cultive un 20% menos de arroz con respecto al año pasado. Y bueno, nuestro compañero César ha aprovechado que ha estado allí con los agricultores, se ha cogido un poquito de arroz, un kilito, y con eso va a preparar el primer plato de hoy. César, Conexión Badajoz, además muy sencillito y muy fácil de hacer, ¿verdad? Ahí estamos. Pues sí, Adrián, vamos a comenzar el sábado haciendo un plato muy, muy, muy sencillito, que te lo cuento ahora. Primero, presento a Ramón. Hola, Ramón. Cocinero jefe, o jefe de cocina, como lo prefiera llamar, del Callejón de la Plazora. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Otro día que venimos a molestar, de compirte, es sábado, pero bueno. Nunca molestamos. Nunca molestamos, ¿no? Esto es un lujo. Perfecto. Pues Adrián, te cuento lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un tomate relleno de arroz batmati con especias. Tomate es premeño también. Así que te voy a ir comentando cuáles son los ingredientes. Aquí tenemos pimienta, un poquito de aceite, pan rallado, queso, margarina, no, mantequilla, muy importante. Muy, muy bien. Tenemos aquí tomate, un poquito de perejil picado. Perejil picado. Claro, ya me sacas de la forma del perejil que es este. Y claro, ya me pierdo, me pierdo. Claro. Un poquito de arroz batmati. Sal, un poquito de ajo y tomillo, romero y albahaca. Tomillo, romero y albahaca. Que me los he aprendido, ¿eh? Que parece difícil, parece fácil. Es importante, es importante. Claro, para mi madre, por ejemplo, le resultará fácil, pero para mí no, que no... Bueno, vamos a empezar. Voy a ir, ¿no? Pues lo primero que vamos a hacer es lo de siempre que vamos a trabajar con plazos calientes, que vamos con prisa. Vamos para allá. Le vamos a echar un golpe de aceite a nuestra sartén, ¿de acuerdo? Que vamos a laminar un poquito de ajo y lo vamos a poner a sofrir ya. Perfecto. Vamos a ello. Yo me pillo un par de dientes porque tampoco lo que queremos es matar a la gente con el ajo, ¿vale? Nada, cogemos cuchillo de precisión, laminitas finitas, como siempre. Perfecto. ¿De acuerdo? Segunda pieza. Por cierto, Ramón, ¿a ti cómo te vio por la cocina? Ahora para que la gente le conozca un poquito mal. Buena pregunta, César. Mi madre es una cocinera excelente. Sí. Y yo desde bien chico, pues estaba con la cocina. Mi madre y mi abuela en la cocina. Sí. Y si te digo la verdad, de siempre ha sido mi pasión. Y al final... Sí, de siempre ha sido mi pasión. Tenemos aquí nuestro ajo, ¿vale? Sí. Vamos a esperar, le vamos a dar un poco de caña al asunto. Vamos a esperar a que se fríe, ¿vale? Vale. Y mientras... Mientras tanto, os voy a explicar por qué uso el arroz batmati, ¿vale? El arroz batmati lo uso porque es un grano que aguanta muchísimo la temperatura de cocción tanto de olla como de horno, ¿vale? Sí, porque eso tú lo dejas en la olla haciéndosele y no se pasa. Claro. Es muy difícil que se pase. Se llega a pasar, pero es complicado que se pase. Sobre todo se juega bien con la medida del agua. Si veis, es un arroz que lleva ya cocido un tiempo, porque lo he tenido que preparar antes de que viniera, y es un arroz que siempre queda muy suelto, ¿de acuerdo? Cuando el ajo se fríe, sí, nos vamos a quedar por ahí. Mientras el ajo se fríe, que no sé cómo andará... Está bien, está bien, está bien el ajo. No te preocupes, Adrián. Está bien el ajo, pero a ver si se va a quemar, ¿eh? Paso a hacer un par de samaditas. Que hoy no se nos va a quemar. Bueno. Hoy no se nos va a quemar, pero... Que es casi que ya malo bombero. Nos cogemos nuestro arroz, ¿vale? Vale. Y lo que vamos a hacer va a ser sofreírlo un puntito. Un poquito. ¿Vale? Un puntito junto al ajo, ¿de acuerdo? El ajo ya le dais el punto que queráis vosotros. A mí me gusta dejarlo un pelín tostadito, pero ahora como estamos con la prisa, solamente lo he pochado un poco, ¿de acuerdo? Ahora estoy haciendo para un solo tomate, ¿vale? Vale. Pues mira, yo si quieres, Adrián, te voy explicando lo que hemos hecho. Adelante. Mientras que tú le sofríes, mira lo que hemos hecho con el tomate. Lo hemos abierto. Anda, la corona. Y eso se lo vamos a quitar. Sí, eso se quita. Eso se quita. Esto, le he metido el puchillo bien metido, ¿vale? Y lo dejamos hueco. Como una calabaza, dejadlo hueco. Ahí está. Lo que nos sobra, no lo tiramos, va también al plato, ¿de acuerdo? Es verdad. El tomate que hemos enseñado. Hay que aprovecharlo todo. Más carnusa, la convertimos en daditos y la culpa también va al lío. Entonces añadimos. Y eso para adentro. Ahí, a la olla. No, para adelante. Ahí tienes, muchas gracias. Te la cojo por aquí. Vale, a pinche de chao. Bailamos un poquito la sartén, que se mezcle todo bien juntito. Ahí lo tenemos. Mientras tanto, que la sartén trabaje por nosotros. Nos venimos para acá. Le vamos a echar un puntito de sal, que nunca se nos olvide, que es el alma de los platos. Me gusta cómo va este plato, ¿eh, César? Y otra que he entregado. Le echamos al alma de los platos. Te va a sorprender cuál va a ser el resultado final, ¿eh? Sí, sí. Te va a sorprender. No conocía este plato, la verdad. Sí, es un plato que yo tampoco conocía. Yo vengo aquí casi sin experiencia. Es lo suyo. Así que voy descubriendo cosas nuevas como los chavales pequeños que dicen ala, ala, cuando me van a la ciudad, ala. Pues igual. Yo aquí estoy aprendiendo cada día. Es lo suyo. Comer comemos todos los días y hay que intentar hacerlo lo más variado y sano que se pueda. Le echamos un puntito de nuestras tres especias. No muy fuerte, sobre todo al gusto, ¿vale? Ya si queréis, por ejemplo, os gusta mucho el orégano, que os gusta el estragón, eso ya al gusto que tenga cada uno en su casa, ¿vale? Como se quiera. Bien. Cuando tenemos nuestro arroz al punto, nos cogemos nuestro tomate. Yo lo que hago, para que no sufra mucho, lo hago como una especie de base falsa. Como de moldecita. Sí, nada, tampoco os lo ocurréis mucho. Solamente una cosa para que nos coja una buena base, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos aquí ya nuestro arroz. ¿Cuál es el tiempo que tenerlo ahí en la sartén? En la sartén, nada, nada. Lo que es para que fraguen un poco los sabores, porque después ahora lo vamos a rematar en el horno. Ah, perfecto. ¿Vale? Bien, pues apagamos nuestro fogón para no salir ardiendo. Tranquilo, tranquilo, no sale ardiendo. Y rellenamos nuestro tomate, ¿vale? Le vamos añadiendo nuestro truquito de arroz, tomate, ajo y especies. Qué buena pinta. Ya huele bien. Sí, esto es una delicia, de verdad. Tiene una pinta exquisita. Qué maravillosa. Ahora, el truquito. ¿Cuál es el truco? Aguéntame. Para que nos aguante bien las temperaturas del horno. La mantequilla. Ahí está. La mantequilla. Que es muy poquita, muy poquita. Una no es porque si no nos va a saber todo el plato mantequilla y es una pena, ¿vale? Lo que hacemos es medio enterarla, medio que no. La dejamos ahí puesta para que a colación del horno después se nos vaya derritiendo. ¿De acuerdo? Bueno, le ponemos. Curioso. Sí. Un poquito de queso para gratinar o supongo. Ahí está. Y sobre todo para darle un poquito de sabor, que eso siempre... Que va a la gente que le gusta el queso, como a mí. Ahí está. Se agradece siempre. Siempre punde. ¿Y el pan rallado? ¿Y el pan rallado? ¿Dónde lo ponemos? En la base también, que lo que va a hacer el pan rallado es darnos una parte crujiente ahí en el plato. Ah, lo crujiente, lo crujiente. Que eso a mí me encanta. Perfecto. Entonces ahora cogemos nuestro tomate. Qué rico. Y lo metemos al horno. Y lo metemos aquí. ¿Al horno? ¿Y cuánto tiempo? A ver, mini horno. Pues mira, si usáis un horno chiquitito como este, nada. Échale como mucho los 15 minutos. Si lo quieren muy fácil. Pues mira, 15 minutos. Después de esos 15 minutos, aquí tenemos el tomate. ¡Ay, madre mía, qué bueno! Tiene muy buena pinta. Sí. Ese es el resultado. Yo le voy a encallar el diente. Me van a pisar a pasar el recipiente por aquí. Y esto se come así, ¿no? Sí. Yo le meto con el cuchillo y el tenedor. Como siempre. Si te gusta la piel con la piel, si no te gusta la piel sin la piel. A ver qué tal está. Como tú quieras. Has visto el arroz que se queda sueltecito. Eso es lo que buscamos con este plato. Que el arroz siempre queda sueltecito. Una, dos y a la boca. Con eso usamos pas mal. ¡Mmm! Está muy curado. Es muy rico. Con esto no fallas. Rico. Un plato fácil, rapidísimo, sencillo. Traga, hijo, traga. Sí, muy rico. Adrián, te ven un ratito. Que este en mí me lo ve terminan entero. A tu salud, ¿eh? Siempre a tu salud. Tendrás morro a mi salud. Bueno, una receta fácil, original y con arroz. Ya lo habéis visto. Por cierto, César. César es un nombre romano y también muy extremeño. Ha salido un dato publicado en el Instituto Nacional de Estadística que muestra cuáles son los nombres más comunes en España. Pero, ¿sabéis cuáles son los extremeños, los nombres más comunes aquí? Nuestro compañero Jesús ha salido a la calle a preguntar esto mismo. ¿Cuál es el nombre que más se le ha puesto a los extremeños este año? Hagan apuestas. Un estudio ha desvelado cuáles son los nombres más comunes de hombres y mujer en Extremadura. ¿Saben ustedes cuáles son? Aquí tiene usted esta pizarra. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Cuál piensa usted que es el nombre más común de hombre en Extremadura? No sé, José. 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 ¿Y de mujer? Trini. Manolo. ¿Manolo? Manolo. Manolo. Vamos a poner aquí Manuel. Vamos a poner Manuel, ¿vale? Que es más formal. ¿Y de mujer cuál, cree usted? Mujer, pues una que se abuela. ¿Antonia, Carmen? A ver, a ver, sí, Vicenta es mejor. ¿Vicenta? Sí. ¿Vicenta es un nombre común? Es que es la novia que yo tuve. Ah, tú tuviste una novia que se llamaba Vicenta y ya te crees que todos son Vicenta, ¿no? Me acuerdo mucho de ella. Claro. Manuel. Manuel. Casi todos. Casi todos son Manuel. Mira, Manuel ya está puesto. Manuel ya lo tenemos aquí colocado. ¿Y de mujer? De mujer me gusta Carmen, como yo. Carmen. Vamos a apuntar Carmen porque Carmen no está. Carmen. A ver. Bueno, Manuel y José. Manuel y José. Bueno, pues eso ya está puesto. ¿Y de mujer? María o... ¿Y Carmen? Yo creo que... Ah, bueno, Carmen está puesto. Vamos a añadir María, ¿vale? Venga, vamos a escribir aquí María. Y vamos a hacer una cosa porque Manuel ya lo han dicho dos personas más. Francisco y Josefa. ¿Francisco y Josefa? Lo pongo, ¿vale? Sí. Escribo aquí. Francisco. Y de mujer me has dicho... Josefa. Josefa. Pues lo pongo aquí. Juan. Juan. Juan de hombre y de mujer. De mujer Isabel. Y aquí Isabel que no estaba puesto. Vale. Ahí está. Bueno, padre, y en cuanto a los bautismos, ¿qué nombres eligen los padres para sus hijos? Pues ahora más normales, más bíblicos, más cristianos, más del santorán cristiano. Pero hubo una época en la que se ponían nombres muy extraños, sofisticados, y nombres que aunque significan María, pues le ponen Miriam o Cristian, que es Cristo. O sea, nombres con cierta nomenclatura anglosajona por las telenovelas y esas cosas. ¿Cuáles han sido los nombres más raros que ha puesto en un bautizo? Pues los nombres más raros, aunque ya digo, hace ya unos años, porque ahora vuelven a los clásicos, pues he puesto Nayyara, Anán, Angie Vanessa, Idoia, Aridia, Maetiane, Eulari... En este establecimiento tenéis artículos para los bebés que se pueden personalizar con sus nombres. Sí, se pueden personalizar con los nombres, y la verdad que cada vez los nombres son más raros. Hay algunos comunes, pero últimamente la verdad es que llegan nombres como Leire, Iza, Unai, nombres así más diferentes, que no son tan comunes. Paula, Mario, Verónica, Alberto, Inés María... Bueno, Fernanda, ¿qué nombres encontramos hoy en día en las clases de los colegios? ¿Muy raros o no? En este curso, precisamente, no son nada raros. En los anteriores que he tenido, sí. Sobre todo se usaban muchos nombres que venían de novelas sudamericanas. Abrimos el libro por la página 200, el libro de lengua. Bueno, pues llega la hora de resolver el enigma. Los nombres más comunes en Extremadura de hombres son Manuel, muy bien, Francisco, muy bien, y también Antonio, que no lo han dicho. Y de mujer son Isabel, muy bien, María, muy bien, Carmen, y Antonia, que no lo han dicho tampoco. Estos son los nombres más comunes de hombre y mujer en Extremadura. Pues gracias por decirlo. Te faltaban dos, Adrián y Álvaro, que también forman parte de esa lista. Curioso, ¿verdad? Bueno, y curiosa también es la historia que nos llega desde Higuera de Vargas. Allí, el... Higuera de la Serena, perdón, que me confundo de pueblo estremeño. Allí los vecinos han iniciado una particular campaña. El ayuntamiento se ha quedado sin dinero y no pueden hacer frente a las deudas. Los vecinos necesitan seguir arreglando los jardines y cortando el césped. El caso es que los vecinos se han puesto el mono, se han puesto manos a la obra y, de forma altruista, están ayudando al ayuntamiento a salir adelante. Su historia ha llegado ni más ni menos que al periódico New York Times. ¡Espadrón! ¡A limpiar! Manuel, muy buenas. Hola. ¿Qué tal, Alberto, de reporteros? Muy bien. Ustedes son ejemplo para muchos ayuntamientos, no solamente de España, sino de Extremadura, porque han salido en New York Times, en prensa nacional, internacional, televisiones de todos los países. No sé si alguien le ha preguntado cuál es la fórmula de este éxito, Manuel. Bueno, estas cosas surgen espontáneamente. Yo no sé si algún pueblo les ha llamado, oye, hemos seguido vuestro consejo y estamos haciendo lo mismo. ¡Funciona! Bueno, lo cierto es que nos hemos convertido en un ejemplo. Y sí que ha habido otros pueblos que han copiado la idea de Higuera y han también construido su grupo de voluntariado. Fue la propia gente de Higuera la que dijo, aquí, nos apretamos el cinturón, damos el callo, pues se nos hunde el pueblo. Había una deuda de más de 800.000 euros. Superaba los 800.000 euros. Para un pueblo de 1.060 habitantes. ¿Sois, no sé si el presidente y el vicepresidente de la brigada de voluntarios de albañilería del pueblo? Casi, casi. Porque sois dos. Tú, Celestino, eres de profesión albañil. Y tú, Juan de Dios, estás jubilado. Sí. Digo yo que cuando os acostéis por la noche en vuestra casa y digáis, hoy, aparte de mi trabajo o de mis labores diarias, he colaborado con el ayuntamiento. No sé si os sentís un poco más realizados y comprometidos con el pueblo. Claro, nos sentís más responsables y mejor. Muy buenas. Hola, buenas. Pasad, por favor. Venga. Esto suena muy bonito y se ve muy bien, pero hemos estado muchas tardes aquí, poniendo papeles, haciendo flores. El voluntariado es quitarse tiempo de sus aficiones, familiares. Yo salgo de trabajar el domingo y me vengo, cojo las cobras y me abarré. O sea, que a mí no me importa. Yo no sé si tendrán amigas, amigos, no de Extremadura, de otros pueblos, que les han dicho, yo eso por mi ayuntamiento no lo haría. Que, mira, que saquen dinero de donde sea. Sí, claro que le han dicho. Dicen que si no van cobrando no van haciendo nada. Y aquí lo que se tiene que hacer es ayudar un poquito. ¿Quién se viene conmigo? ¿A euros si encontramos papeles que paga la caja? ¿Tú te vienes conmigo? Vamos a salir victoriosos, eh. A 10 que nos encontremos son 10 euritos para comer un menú ya, eh. No tal nada. Caballero, ¿ha encontrado algún papelillo por ahí o no? Que estamos buscando papeles de basura. Está muy limpio todo, eh. Está limpio. Está limpio. Gracias. Mira, mira, ahí hay uno. Ahí hay uno, vamos a cogerlo. Esto es un eurito ya para la caja, eh. Uno puede haber, ¿no? Sí, uno puede haber. ¿Otro? Este es transparente, este podría pasar, ¿no? Esto ya no tiene perdón de Dios. ¿Cuántas horas os pasáis barriendo para que esto quede bien? Pues, muchas. Tres, uno, dos, y este chiquitico que se me ha quedado por ahí, tres. Yo solamente le digo una cosa, son eficientes en este pueblo y estoy por llevármelos a mi casa a media horita al día para barrer todas ellas. También es verdad. ¿Qué tiene más limpio, el salón de casa o la plaza del pueblo? La plaza del pueblo. ¿En serio o no? En serio. Bueno, pues, caballero, uno, dos y tres. Tres euritos que me debe. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se lo quiere o lo paga ahora? Bueno, cuando usted quiera. ¿O lo pido emprestado? No. Yo no tengo ni una perra. Empezáis que estáis barriendo calles. Habéis continuado echando cal a un montón de calles, reconstruyendo un puente, haciendo la carroza. Yo creo que no va a parar, porque mientras haya alguien que tenga una idea o haya algo que hacer, esto seguirá. Mira, aquí hay motoristas que pasan por la carretera cuando estábamos barriendo y nos hacen así con el dedo, como dándonos la herona buena. Sí, ¿no? Sí. Y mucha gente de aquí tenemos familia afuera y nos llaman por teléfono cada vez que nos ven. Yo os paso por aquí el testigo que es vuestro, quien me lo coge. La más jovencita. Vente tú por aquí y que siga, ¿vale? Vale. Venga, chicos, ¡hasta luego! La solidaridad extremeña de los vecinos de Higuera de la Serena, que traspasa fronteras, de verdad, es alucinante cómo los vecinos están volcando en ayudar al pueblo. Vamos allá con el segundo plato que tenemos pendiente de la tarde. Vamos a volver a conectar con Badajoz y con nuestro compañero César Conexión Badajoz. Creo que está ahí el segundo plato. Sigues ahí, ¿verdad? Te vemos. Pues seguimos en el callecón de la plazuela, Adrián, y te voy a presentar el plato, el segundo plato del sábado. Así que vente para abajo y apúntate los ingredientes. Pluma ibérica. Un poquito de nueces. Un poquito de torta. ¿De torta? Pero me he traído la camiseta justamente extremeña para decir torta del César o de la Serena. Para que nadie en casa se informe. Black, negro, negro, que sea de un sitio o de otro. Así que torta de la que ustedes quieran. O de barro también. Y un poquito de nata. Y aquí tenemos ya la sal, la pimienta, el aceite. Y un poquito de patata pochada. Y un poquito de la forma de bombín. Eso ya como quiera. Puré, lo que se quiera. Entonces era pluma ibérica. Con crema de salsa de torta. Al golpe de nueces. Al golpe de nueces. ¿De acuerdo? No me ha salido la primera. Complicado. Complicado. ¿Qué le ponen los nombres? Con tantos apellidos. Al final la memoria. Ahí está el marketing también. A ver, no se va a hacer todo. No puedo retenerlo todo. Ya, ya, ya. ¿Qué te parece? Comenzamos ya. Ahí estamos. ¿Qué? Pues lo primero que hacemos es cogernos nuestra nata. ¿Vale? Y nos venimos y la echamos a nuestra olla. ¿Vale? Que vamos a trabajar siempre de la nata. Ya os lo he dicho en alguna otra ocasión. Siempre a fuego bajo. ¿De acuerdo? Que no se nos queme. Que eso nos fastidia el plato. Cogemos nuestro queso. Cuchillo de precisión o puntilla. Lo que queráis. Y lo cortamos en pequeñas secciones. ¿No lo cogemos entero? Yo no le voy a echar tanto porque lo que quiero es un matiz. Tenemos que intentar jugar. Que el plato te sepa. A torta. Te sepa a pluma. Y te sepa a nueces. A todo. Ahí está. O sea, no te digo. Es que si no, no es lo mismo. Bueno, dejamos ahí actuar nuestra salsa. Mientras, nos venimos a la pluma. Sí. ¿Vale? Que por cierto, la pluma de qué parte del cerdo era. La pluma de una vez. Recuerda, para que tú me la expliques. Porque hay mucha gente en su casa que nada más que conoce. El jamón. No, no. El lomo. Y la panceta. Y la panceta y la caleta. Y la caleta y poco más. Y ya está. Así que, Adrián, atento, si no lo sabes. La pluma es una parte del cerdo que hasta escondía mucho tiempo, ¿vale? Que antes se ponía cuando compraba un lomo. El lomo del cerdo, ¿vale? Pues es la parte que une el lomo con la paleta. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué viene siendo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí están las palmaditas. ¿Dónde dan el golpecito ahí? Eso es. Ahí es la pluma. Ha quedado claro. Hay una palmadita en grasa que no siempre la dejo. Porque el que pide pluma está pidiendo un punto de grasa. ¿Vale? Tenemos nuestra carne. Sí. La sazonamos un poquito. Un puntito de sal y un puntito de pimienta. Chiquitita la pimienta, ¿vale? Solamente para levantarla un poquito. Perfecto. Bien. Ahí la tenemos. ¿Y ahora nos iremos para allá? Nos venimos a nuestra sartén. Se puede hacer lo que queráis. El que quiera usar brasa, que use brasa. El que quiera sartén, plancha, lo que se quiera. Tened mucho cuidado porque suda mucha grasa, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado. Y hablando de sudar, ¿estás tú en verano en esta cocina? Pues imagínate. Si ya está sudando. Y menos mal que tenemos la campana. Y si no, de la marinera. ¿Por qué un aire acondicionado aquí en una cocina? No, no se puede. ¿Por qué? La trazabilidad de los alimentos. Cambia mucho la temperatura drásticamente y tal y no se puede. No se puede. Vamos a ir emplatando. Que después me pasas el problema y me casco. ¿Te pasó un platito negro? ¿El aire acondicionado? Ahí está. Y pásame una espátula que tiene que haber por ahí. Ahí está. Ahí está. Te sabe la cocina mejor que vos. Lo tenemos ya. Claro. Cogemos nuestro bombín, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí. Que ya os digo, si no queréis bombín, esto es simplemente la base de la tortilla patata. ¿Otra cosa? Ahí está. Patatas de la tortilla, apartas unas poquitas, dejas que escurran un pelín y puedes moldearla a tu gusto y hacer lo que tú quieras. Tú le has puesto un moldecito, la has dejado que se escurriera y ahí. Y ya está. Punto pelotada. Y quedaría aquí esto. ¿Vale? Vale. Como vamos a trabajar al golpe de nueces, pues vamos a ir preparando aquí nuestro puntito de nueces, le pegamos nuestro matiz verde que es muy importante y le vamos a dar un matiz de fresco también a nuestro combín. ¿Puedo yo mientras te le cojo una noche? Ataca ahí. Está en tu casa. Está en tu cocina. Es lo que pega. Bien. ¿Cómo va esta pluma? Muy bien, muy bien. ¿Cómo aprovechas para caer el diente, cesa? Diciendo la nueva, pero un pelín más para que se lle un poquito. ¿De acuerdo? A ver, Pau, pásame un tenedorcito que le vamos a dar la vuelta. Perfecto. Pues ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Muchísimas gracias. Mira. A ver, a ver. A ver. Ahí está. Por la vuelta. Mira, Adrián, qué buena pinta tiene. Esto se va a ir haciendo al punto que nos gusta la carne a nosotros. Y está al punto que no está ni muy hecha, ni quemada. Está justamente... ¿Vale? Si fuera pasta, estaría ahora mismo al dente. Ahí está. ¿Vale? Tú y la pasta. Siempre que hay una betita de grasa, una betita de carne y de grasa en el centro, un pelín cruda. Ajá. ¿Vale? Pero como ya ha cogido los 65 grados en el centro, hemos matado cualquier peligro que pudiera tener. ¿De acuerdo? Vale. ¿Vale? Después ya al gusto. Si te gusta más hecho, hay mucha gente que dice que es un crimen, yo creo que a cada uno tiene que comer como le guste. Como le guste. Eso es muy importante, ¿vale? A mí también me gusta el punto. Claro. Así que... Tenemos nuestra salsa reduciendo, ¿vale? Que ya vemos cómo va ligando un poquito ahí ya con el queso, ¿vale? Que la salsa, pues más o menos en unos 15 minutillos o por ahí, teniendo mucho cuidado que no se nos queme, ¿vale? Bueno, esta pluma está pidiendo a voces ya... ¿Qué será? Mira. Dime. Así me la como yo. ¿Así? Vale. ¿Eso no está poco hecho? Eso para mí está poco hecho al punto. Perfecto. Lo voy a dejar un poquito más porque se ve que a ti te gusta un pelín más rosa. Un poquito más hecha. Ahí está. Pues vamos a dejar que trabaje un poquito. Yo con un poquito más hecha, perfecto. Oye, guárdame un poquito para mí, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a apagar el fuego ya para no... Oye, ¿no te importa? A ella me gusta. Sí, claro. Ya lo sabía yo. Hombre. Vale. Yo tampoco citoso. Pues si no nos podemos venir ya con esta parte, Ramón. Y lo que hacemos es traernos aquí a la prota, ¿vale? Y la soltamos con cariño ahí. Y ahora nuestra salsa sigue hirviéndolo y no me va a dar tiempo a terminarla. Entonces lo que hemos hecho con esa salsa simplemente es ligarla mucho con una cuchara y pasarla por un colador. Punto. Y ya está. Ya no se hace nada más. Ni sal, ni aceite, porque el aceite no la va a dar el propio queso, ¿vale? Entonces aquí tengo ya la salsa ligada. Como veis, un punto espeso muy agradable, ¿vale? Napamos un poquito nuestras plumas. Y le damos un poquito de alegría a nuestro mamón. Yo ya sustiro. ¿De acuerdo? Y aquí el matiz de turno. Madre mía. Sí que la has hecho, salsa, ¿eh? Si quieres la pruebo yo. ¿Y falta el golpe? No, no, si yo me la dejo por igual. Si yo no me pongo. ¿El golpe de nueve? ¿El golpe de nueve? ¿Al ataque? Pues al ataque. Venga, vamos a probarla. A ver qué tal sabe. Hombre, si la haces tú, Ramón, con las manos que tiene. Hombre, Ramón, ya sabes que es un tío estupendo y que hace una cocina maravillosa. Un poquito de patata. Así. Venga, y voy a rebañar. Ahí. Ahí está. No dice nada porque... ¿Cómo está? De verdad. Venga. De lo mejor. De lo mejor. De lo mejor. De esa mucha torta está perfecto. Adrián. Dime. Perfecto. Yo ya... Yo aquí paro. No, 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 no. Ahora lo veo. ¿Cómo que paras, hombre? Pero que nos queda el postre. Todavía nos tienes que enseñar... Es que nuestro compañero César cuando ve algo de comida ya sabes que no se le resiste. Pues nada, con el postre y con muchas más historias regresamos en solo unos minutos. No desconectéis. Seguimos conectados y se busca modelo no para cualquier cosa, sino para desfilar con Mister Universo. Ahí es nada. Se ha celebrado un casting en el Corte Inglés de Badajoz y lo que pretendía era encontrar nuevas promesas en esto de la moda. Y os adelanto que a nuestro compañero Jesús les han metido o le han metido en un aprieto. Mira. Unos 60 jóvenes entre 18 y 27 años se han presentado a un casting organizado por el Corte Inglés de Badajoz para desfilar junto a Mister Universo. Vamos a ver qué tal se da. Bueno, todos queréis desfilar junto a Miss Universo y que seáis vosotros uno de ellos, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Es vuestra primera vez que os presentáis a un desfilar a un casting así? Sí, la primera. ¿Y cómo estáis? ¿Tenerviosillos? Hombre, en el momento ahora aquí no sé. Seguro cuando subamos arriba nos pondremos algo nervioso. Número 31. Bueno, ¿en qué se fija el jurado para elegir a los modelos? Nosotros valoramos muchísimo la puesta en escena, teniendo en cuenta que tienen dos días para practicar prácticamente. Y bueno, pues un poco lo que busca la firma, que es un joven, tirando ya entre 20 y 30 años, empresarios, que vista un poco los diseños que ellos quieren vender, digamos. ¿Por qué no todo el mundo vale para lucir vuestros diseños? No, no todo el mundo. Más bien buscamos un hombre un poco más maduro, un poco más que llene nuestras ropas, una ropa muy de caballero y no necesitamos gente muy joven, sino a lo mejor sí gente joven, pero alguien que pueda llenar nuestros polos y tener una actitud sobre todo. Oye, va a desfilar junto a Miss Universo, ¿no? Sí, Mister Universo. ¿Cuánto será esto? No, no, el viernes, el próximo viernes a las 7 y media de la tarde. ¿Qué miráis? ¿El aspecto físico? ¿Cómo se mueve? Se tienen en cuenta todas las cualidades, desde la cara, pues también al desfilar, que sea inexpresivo, que no mostre nada, que tenga altura, que tenga cuerpo, que se desenvuelva, que no sea tímido delante de la cámara. ¿Estáis viendo ya en el casting a jóvenes que podrían dar el perfil que buscáis? Sí, sí, hemos visto alguno ya. Alguno tenemos ojeado ya, que sí que puede dar el perfil, sí. Yo creo que, y aún nos quedan unos cuantos más, que vemos por ahí, pero yo creo que van a salir... Hay nivel en Badajoz, ¿eh? Hay nivel, hay nivel. ¿Lo estáis viendo claro ya? Más o menos. Más o menos, sí, no estamos seguros todavía. Pero bueno, yo creo que hay bastante nivel, ¿verdad, Alberto? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que aquí va a salir algo bastante chulo para el viernes. Positivo, cosas positivas. ¿Estás nervioso? No, un poquillo nomás. ¿Es la primera vez que desfila o lo has hecho antes? No, ya desfila con traje de novio y eso. ¿Ah, sí? Sí. O sea que para ti la pasarela no es nueva. Bueno, no, Alberto. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, aquí disfrutando del día. ¿Has desfilado alguna vez o no? No, este es el primer casting que hago y la verdad es que muy bien. He hecho algún reportaje fotográfico, pero el casting es el primero. Suerte. Gracias. Usted también ha sido seleccionado. ¿Yo? Sí. Pero vamos a ver. Es usted el número 57. Pero vamos a ver, Miguel, como director de comunicación del Corte Inglés, pero ¿qué estáis buscando aquí para que me hayáis puesto a mí un número? Estaba buscando tu perfil. Espérate, tu perfil es un chico atractivo, alto, que dé perfil para más grego. ¿El candidato número 57? Yo. ¿Usted? ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús. ¿Cuántos años tienes Jesús? Treinta y pocos. Muy bien. ¿Qué te haces muy bien en Pasarela? Ah, yo muy bien, muy bien. Yo, tu cara me suena, tú haces imagen de varias firmas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo he visto en Pasarela varias ocasiones. Sobre todo la de Hacienda, se me da. ¿Le pones un poco de música en Jesús? Bueno, pues yo no me lo esperaba, pero igual que ellos, a ver si hay suerte. Salgo elegido y desfilo con Mr. Universo. ¡Qué arte y qué cuerpo nuestro compañero Jesús! Enhorabuena por este divertidísimo reportaje. Por cierto, los ganadores que ya desfilaron junto a Mr. Universo. Y os digo que no fue nuestro compañero Jesús porque tenía que seguir aquí en Conexión Extremadura. Bueno, y seguro que estos mozos se alimentan muy bien para estar así de fuertes y de sanos. Y estábamos con el primer, segundo plato y nos faltaba el postre. César, Conexión Badajoz. Ahí estás. Te vemos con Ramón, el último de la tarde, como los toreros. Pues ya, Adrián, seguimos aquí. Y te voy a hacer ahora un postre que te vas a chupar los dedos. Como yo sé que eres tú, que tú eres muy cafetero, te voy a hacer crema catalana al toque de café. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Buenísimo. Mola, eh, mola. Que te gusta, que te gusta. Hombre, claro que me gusta. Te presento los ingredientes. A ver. Aquí tenemos medio litro de leche. Bien. 100 gramos de azúcar. Azúcar. 40 gramos de harina fina de maíz. Aquí tenemos un poquito de canela y unas rodajitas de naranja. Aquí tenemos limón naranja, café soluble y cuatro llevas de huevo. Oye. Dime. ¿Qué es eso que tienes ahí en la mesa negro? Eso no es sin ingrediente. Sí, eso, eso. Esto no te lo sé. Pero es un soplete, ¿no? Es para darle el toque final. Es un soplete. Es un soplete. Vale. Ya te voy adelantando. Es el soplete, pero va para el toque final. Qué peligro tienes. Bastante entretenido. Ya veréis. Vamos a comenzar, Ramos. Bueno, vamos al lío, ¿no? Sí. Lo primero que hacemos es añadimos la leche. Os voy a dar la particularidad de este plato, que es lo que a mí me mola. La crema catalana siempre se ha hecho al fogón, así siempre anda a mucha vuelta, una cosa muy cansina, ¿no? Vamos a hacer entero a microondas. Enterito. Sí, es verdad, porque desde hace unos poquitos de años, cualquier chef que tú le dijeras hace diez años, ¿pero cómo vas a hacer eso al microondas? Sí. Pues sí. Últimamente ya los microondas sirven para todo. Para todo tipo de postres. Si ya tiene grill, pues ya es completamente un mundo nuevo. Claro. Así que vamos a hacerlo al microondas. Así que si tienes microondas en casa, que sí, tienes microondas en casa, puedes hacer esta crema catalana que te voy a proponer, que te estamos proponiendo esta tarde aquí en condiciones extremaduras. Así, ¿quién no tiene un microondas en casa? Así que, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho la leche, hemos hecho las ralladuras de naranja y la canela. Y la canela. Lo que estamos haciendo es aromatizar nuestra leche un poquito, ¿vale? Así como un golpe, como pasaría con el arroz con leche, ¿vale? Pues al lío. ¿Y te he hecho esto? No, eso todavía no. Eso ahora cuando llegue. Lo que vamos a hacer va a ser encintarlo, ¿vale? Así conseguimos que nos salga mucha menos nata en caso de que nos salga, ¿vale? Y conseguimos que las temperaturas sean más fiables y no se nos escape nuestro aroma. Perfecto. Pues al lío. César, ¿me pedo? Ahí estamos. Para el microondas. ¿Y cuánto tiempo lo tenemos en el microondas? Pues yo suelo tenerlo hasta que la leche está a punto de hervir. A potencia máxima, chale cuatro minutos y vamos sobraditos perdidos, ¿vale? Cuatro minutos, vale. Por otro lado, nos venimos para acá. Perfecto. Añadimos la azúcar que queda. La azucrita. Mira, si os habéis dado cuenta, he añadido un piquito para la leche, para que la leche vaya endulzando. El resto, al saco. La maicena, para adentro. La harina de maíz. Ahí. Para adentro. Ahora, ¿me puedes pasar una varilla? Claro que sí. Mira, aquí tengo la... Esto es espumadera. O varilla. No, esto es varilla. La espumadera la que se usa... Ahí está, para coger los huevos. Me he equivocado, me he equivocado. Te has colado un poquito y yo bajo el huevo frito. Fíjate, fíjate que tenía el nombre, ¿eh? Vaya tela. Aquí estamos ligando el azúcar con la harina de maíz, ¿de acuerdo? Ahora, añadimos nuestros cuatro huevos. Cuatro yemas, ¿no? ¿Vale? Sí, cuatro yemas. Vale, ahí está. Y seguimos ligando. Ahora, lo que vamos a conseguir aquí va a ser una crema muy espesa, que se nos va a quedar agarrada a la varilla. Oh, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Eso es como lo solucioné en casa, para que la gente no se... Sin problema, esto se va a solucionar en cuanto toque la leche. Ah, muy bien. Por eso, nos hacemos así nuestra cremita, ¿vale? Que siempre vamos a estar pensando, ay, Dios mío, ya la has liado, esto no va a salir, verás tú... La que has liado. Con paciencia. Esto parece un poco como un mantecao de Navidad, ¿no? Sí, sí, como una leche de yema de Santa Teresa. ¿Verdad? Ahí la has dado, ¿sabes? Ahí está. Toda la untuosidad ahí que le da el huevo. Claro, claro. Pues ahí lo tenemos ya trabajado, ¿vale? Te doy la leche. Sí, dale, caña un pelín más... Bueno, no, ya está, ya está. Ya vamos a dar un poquito, podemos. Un poquito. Vale, en casa, si tenéis más tiempo, ¿qué sabéis? Cuatro minutitos. Cuatro minutitos, ¿de acuerdo? Y aquí me quito el... Le quito el transparente. Ahora, con mucho cariño, me vas a ir añadiendo la leche. ¿Solo la leche? Solo la leche. El tropezón no suele caer. Si cae ahora ya, pues lo quitamos. Si cae conmigo, tenemos probabilidad de que caiga. Venga, ve, écheme al principio un pelín y ahora vas parando un pelín. Uy, tú me dices cuánto. Y ahora, al ataque, al lío. Ya, sin parar, a punto. Aquí de una gotita por ahí, ¿eh, César? Eso. Bueno, una gotita, una gota. Nos hemos volado la manada, Adrián. Ah, vale. Menos mal, ¿eh? Estamos dando el fuego y todo para dentro. Ahora habéis visto que se ha solucionado todo lo que tenemos ahí liado, ¿no? Sí. Bien, pues cuando tenemos esto al punto, hazme el favor, que yo lo paro de batir, le echas el café. Un poquito de café. Café soluble. Puede ser cafeinado o descafeinado, lo que se quiera. Café soluble. Vale. ¿De acuerdo? ¿Lo he hecho entero? Entero, al lío. Entero. Ahora vas a ver cómo va tiñendo. Y conseguimos nuestro matiz de café. Ahí está. Ahí está. Tienes muy buena pinta. Sí. Siempre enérgico, ¿vale? Con la varilla siempre que se trabaje. Con mucha fuerza. Se le pega con caña. Sí. Aquí estamos. Reservamos. Nos cogemos nuestro flindo otra vez. Protegerme siempre la leche. Estoy ya saliendo a café también. Sí. Sí, sí. Encima ya tienes toquecito. Está muy aromatizado este café. Sí. Muy, muy aromatizado. Encima, intentar usar lo del bueno, que siempre es mejor. ¿Vale? Pues otra vez al lío. ¿Otra vez para adentro? Ahora lo que estamos haciendo es espesar la maicena, ¿de acuerdo? Al microondas. La maicena espesa con calor. ¿Vale? Le vuelves a dar otros cuatro minutitos. Otros cuatro minutitos. Vale. Entonces ya el resultado final lo tenemos nosotros ahí. El resultado final. A ver. Díaz, mira. Nos tiene que dar algo parecido a esto. Mira lo que te enseñé por aquí. Impresionante, vamos. Qué pinta. Tiene que estar muy bueno. ¿Eh? Está muy bien, está muy bien. ¿Vale? Es una cremita cuando lo movamos, que tenga ese golpe de crema, que a todos nos gusta. ¿Vale? Que va a ir un poquito. Este que es para dos personas, va a ir a más, ¿no? Parece un punto. Ahora aquí. Y ahora, Adrián. Nuestro genio figura. Te lo he dicho antes. Le va a dar esto, ¿qué? Ahí estamos. Ahí está. Así que yo le doy, ¿no? Dale, dale. Cuidado. Le doy un poquito de lado. Ahí está. Y ya cuando van a tener que cambiar, lo déjalo fijo ahí en un sitio para que le veas todo el punto. Se va a convertirlo en caramelo, un pelín más. Ahí lo vamos teniendo. Eso se lo pegas a todo el circulito que te he marcado alrededor. Lo que estás haciendo en la capita esa de caramelo, que cuando te lo metes en la boca cruje ahí con la cuchara. Dios mío, qué rico está. Qué rico. Pues eso es lo que está. Y este soplete, la gente lo puede tener en su casa. Sí, sí. Lo venden en muchos establecimientos. Daz un par de años para acá. ¿Cómo disfrutas César ahí en la cocina, eh? Me está gustando, eh, Adrián. Me está gustando, me está gustando. No te lo voy a negar. Y más cuando hay azúcar de por medio y algo así. Rico como eso. Pues mira, yo creo que con este poquito que le hemos dado yo lo puedo probar por ahí. Sí, ya dale callo. Si quieres ir probando por la parte que ha tostado. No me voy a quemar, ¿no? No, no te vas a quemar. Sórtale un poquito por si acaso. ¿Eh? Que ya sabes que el caramelo recién. ¿Eh? Esta es la marinera. A ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mira, mira. Mira, Adrián, qué bonito. A ver, qué tal. Cuidado que se cae, cuidado que se cae. Se lleva dando mucho tiempo para conseguir todo de las superficies así. ¿Qué tal? Hola, eh. Está guay, eh. Está muy rico. Bueno, vamos. Está muy conseguido. Y sobre todo al microondas, tío. Es que eso es el pelotazo. Eso es. El pelotazo. Sí. Si quieres hacer un plato rico y súper fácil de hacer, el microondas, crema catalana con un toquecito de café. Un toque de café, ahí está. Estupendo y muy rico. Un toquecito de café para alegrarnos la vida. Gracias desde el callejón de La Plazuela y desde Badajoz por estas recetas y esta comida tan rica. Y comida, mucha comida, es lo que se está sirviendo estos días en la Feria de Cáceres. El miércoles fue el encendido, el alumbrado. Más de 230.000 bombillas. Lo estáis viendo ahí. Y ¿sabéis cómo se prepararon las 23 casetas que conforman este año la feria para recibir a los miles de visitantes que están estos días allí? Nuestra compañera Pepa estuvo y nos lo cuenta. Cáceres se prepara para vivir cinco días de fiesta y ya está casi todo listo para esta Feria de San Fernando 2013. Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva. Aquí ya se escucha el ambiente de Feria de San Fernando. Efectivamente, estamos ya acabando con los últimos detalles, pero vamos, que ya se puede venir a comer, a cenar, a todo lo que haga falta. ¿Y qué comeremos aquí? Porque esto huele... Aquí tenemos un surtido muy amplio de oferta que va desde longanizas, chorizos, luego fritos, croquetas... Y por aquí nos están preparando un cóctel especial para esta Feria de San Fernando. ¿Qué cóctel es? Es el cóctel sabor, es el cóctel de la casa, el cóctel que nos va a diferenciar un poquito de las demás casetas. ¿Ingredientes? A ver, un poquito de coco, zumo de piña natural, piña natural, voy echándole un poquito de piña natural para aquí, para que se vea. Cóctel especial, Feria de San Fernando, va por ustedes. Caballero trabajando aquí duro porque faltan poquitas horas para el pistoletazo de salida. Claro, me voy preparando todos los chimes y todas las cosas que hacen falta, que aquí hay que comer muchísimo esta noche. ¿Y tiene que estar todo listo? Claro, por supuesto, si no, no hay nada que servir. Y unos trabajan duro para que otros disfruten. Disfruten mucho, claro. Hay que venir a la Feria de San Fernando. ¿Cuántas botellas puede dejar usted aquí en estos cinco días de Feria? Sobre 4.000 cajas. 4.000 cajas. ¿Y con eso tendremos suficiente los cacereños? Sí, hace falta más lo traemos. Lleva el camión usted, caballero, hasta los topes. ¿Todo esto se queda de aquí, en la Feria de Cáceres? Sí, en principio sí. Cacereño es usted. Cacereño de toda la vida. Y que tenemos por delante cinco días para disfrutar de la Feria de San Fernando. ¿Qué veremos? ¿Qué oleremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué viviremos? Pues, podemos ver dos conciertos fabulosos, tanto en la caseta municipal como en el recinto hípico. Pablo Albrán, que ya tiene 10.000 entradas vendidas. Hay que venir a la Feria y hay que disfrutar. Pero el ambiente de la Feria no solo se vive en el recinto ferial, sino también aquí, en el centro de la ciudad. ¿Quién es Alfonso, de todos? No, el que te acaba de dar es... Pues yo sé tema, Alfonso, que hemos volado un montón de veces. ¿Quedan habitaciones libres para este fin de semana de la Feria? No queda nada. Estamos completísimos. Todo reservado. Todo completo. Todo completo. Que pasen buena feria, caballeros y señoras. Gracias. ¿Cuánto se gasta de media, cada día, en la Feria de Cárcel? Pues, no sé, 50 euros o así. Pues yo unos 20 euros. Pues si vas a tomarte unas copas, a lo mejor 30 euros. 40. Depende. Depende hasta lo que llegues, si comes o picas. Pero vamos, que yo no me gasto más. Yo para mí, si hubiera una feria, una semana así y otra también. O todos los meses una. Feria todos los meses. A mí sí. Hoy es el Día de los Niños y está todo a un precio especial para que disfruten los más pequeños también de la feria. Sí, para que disfruten los más pequeños y los padres también. Y recuerden, en unas horas tenemos todos una cita con el encendido del alumbrado y los fuegos artificiales. Pero eso será a partir de las 11 de la noche. Bueno, pues seguimos en Cáceres. Ya habéis visto la que se ha montado para la feria. Y esta semana se ha hablado mucho del tema de los alquileres. ¿Cuánto cuesta alquilar una vivienda? En Cáceres en concreto, los pisos han bajado de 600 euros, que costaban hace unos años, a unos 480. La pregunta es, ¿es fácil alquilar un piso? ¿Hay cada vez más gente que se anima a alquilar? ¿Cuál es el perfil del inquilino? Vamos a verlo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, dígame. Sí, venimos buscando un piso para alquilar. Ah, ¿de cuántos dormitorios necesitan? Pues por lo menos tres. Tres dormitorios mínimos, ¿verdad? ¿Alguna zona en completo? Por aquí, por el centro. Pues a ver, que nos puedes enseñar por unos 500 euros. Bien, pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, vosotros venís buscando alquiler de un piso con tres dormitorios, ¿no? Sí, con tres dormitorios, lo que nos interesa. ¿Y presupuesto como máximo unos 500 euros? Pues sí, hasta ahí máximo, si fuera menos, mejor. ¿Por qué os surge la necesidad de alquilar? Bueno, nos han trasladado de trabajo y necesitamos estar de momento de alquiler. ¿Y pensáis que ahora es más fácil alquilar que antes por la situación? Hombre, un poquito sí, hay más viviendas. Lo que pasa es que hay de todo. ¿Habéis buscado por más sitios o no? Sí, hemos ido a varias inmobiliarias y, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Hay algunas que están mejor pero son más caras, otras que a lo mejor no se ajustan en la zona donde queremos alquilar y, bueno, hay un poco de todo. Parece que ahora es más fácil alquilar que antes. ¿Qué tipo de vivienda viene buscando aquí la gente? Sí, normalmente vienen buscando viviendas tipo apartamento, pequeñitos, redormitorios, eso es la mayoría de los que vienen buscando, viviendas que estén bien, ya que hay mucha variedad ahora mismo. También hay una gran oportunidad, está muy bien de precios. ¿De qué precios estamos hablando? ¿Un alquiler qué precio medio puede tener? Las viviendas oscilan normalmente entre 300 y 500 euros la mayoría. ¿Existe mucha diferencia entre alquilar con un particular o directamente con una inmobiliaria? No, para nada, los precios los ponen los propietarios directamente. Nosotros los ponemos a los precios que indican ellos siempre. ¿Podemos encontrar un chollo, una buena vivienda a un precio muy asequible? Sí, la verdad es que tenemos viviendas a muy buenos precios. Evidentemente, muy buenos precios, algo impensable hace unos años. Muchas veces a lo mejor una vivienda que antes pedían 600 euros, ahora mismo te están pidiendo 450 o 500. ¿Cuál es el perfil de las personas que vienen buscando un alquiler? Pues el perfil mayormente son gente entre 25 y 50 años, eso es la mayoría del perfil que busca alquiler, salvo los estudiantes, evidentemente. Bien, pues mira, ya he encontrado por aquí lo que estáis buscando. Cuando queráis nos vamos a verlo. Vale, pues venga. ¿Vale? Genial. Lorenzo, ¿hay zonas que son más demandadas que otras para vivir? Sí, efectivamente. Mayormente la gente lo que busca es el centro o proximidad al centro o zonas de nueva construcción, como puede ser a lo mejor Montesol, Casa Plata, aquí en Cáceres, que son zonas nuevas. Bien, pues ya estamos en el piso. Aquí tenemos la entradita y por aquí accedemos ya directamente a la cocina. Este es uno de los dormitorios pequeños, como veis, con armario empotrado, armario adicional tipo estantería. Y este es uno de los baños, completo, como veis, no le falta nada. Y este, como veis, es el dormitorio principal, amplio, luminoso, con un mobiliario nuevo, como veis, armario empotrado, muchísima luz. Y aquí, pues como veis, estamos en el salón, que fijaros qué maravilla, todo de esquina, luminoso, con vista, muy colorido, todo a juego, como veis. Una vivienda, como veis, actual, toda movilidad actual también. Muy espacioso, ¿no? Vemos. Espacioso, evidentemente, y estamos en pleno centro de Cáceres, como podéis comprobar. La verdad que es una maravilla el sitio donde nos encontramos. ¿Os gusta el piso, o no? Sí, la verdad es que sí, nos ha gustado mucho las habitaciones, el salón es muy bonito y las vistas que tiene, la verdad es que merece mucho la pena. ¿A ti también? Muy bien. ¿De lo que hemos visto, o lo mejor? Entonces, ¿qué tal? ¿Qué te parece? La verdad es que me gusta mucho. ¿Sí? Bueno, yo creo que sí, está bastante bien, sí. Vale. Que hemos pensado que sí, que nos gusta y, bueno, nos lo vamos a quedar. La zona y el precio nos cuadra un poco con lo que veníamos buscando. Bien, perfecto, pues hacemos algún rato para que podáis disfrutar de la vivienda cuanto antes. ¿Vale? Fenomenal. Estupendo. Venga, perfecto. Ya veis que cada día es mucho más fácil alquilar. Por cierto, os tengo que recordar que estamos esperando vuestras fotos. A través de las redes sociales, Twitter, Facebook o el correo electrónico conexión arroba canal extremadura.es. Lo estáis viendo. Yo las recibo en mi tableta y luego las ponemos aquí. Fijaos qué bonita esta foto. Ya sabéis que es la época de cría, de cigüeñas. Las cigüeñas que tardan aproximadamente en salir a volar desde que nacen entre 58 y 62 días. No me digáis que no es una estampa muy bonita. Nos la mandaba un espectador desde su Facebook. Y esta otra que vamos a ver es la imagen de un atardecer. A ver si podemos ponerla después de las cigüeñas. Esta es una imagen algo insólita porque ya sabéis que estos días hemos tenido bastantes nieves, bastantes nubes, mejor dicho. Y claro, no es normal ver el sol, sobre todo porque ha hecho bastante frío. Esperamos vuestras fotos. A partir de ya podéis mandárnoslas a nuestro Facebook, Twitter y redes sociales. Mañana regresamos a partir de las 7 y media de la tarde porque siempre hay algo que contar y nosotros queremos contar contigo. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!